Nos encontramos en la esquina de San Lorenzo y La Prida, en este lugar en el cual se está instalando una estación de servicio y que hasta hace poco funcionaba un lavadero de autos. Se produjo un accidente hace instantes nada más, hablamos aproximadamente a las 10.30 de la mañana de este día martes, donde una persona que se encontraba trabajando en esa escalera, que vemos en las imágenes, que estaba realizando aparentemente un trabajo eléctrico, habría sufrido una descarga y habría caído justamente de la escalera hacia la vereda o hasta la vereda y fue trasladado rápidamente por una ambulancia hacia el hospital de Alicia Concepción Masbernat. No se conocen todavía mayores precisiones de los motivos por los cuales esta persona habría sufrido esta descarga eléctrica ni tampoco cuál es el cuadro de salud de esta persona que se encontraba, como decíamos, trabajando, subida a una escalera, aparentemente realizando alguna conexión eléctrica. Se observan algunos focos justamente que han quedado colgando allí al costado justamente de la escalera, en la esquina de La Prida y San Lorenzo, como decíamos, es un lugar donde se está instalando una estación de servicio que hasta hace poco funcionaba un lavadero de autos y bueno, que en el transcurso de la mañana de este día martes, este lugar ha sido, bueno, el lugar en el cual este joven ha sufrido una descarga eléctrica y ha caído sobre la vereda y ha sido trasladado al hospital Masbernat. Gracias.